Que bonito es un entierro, que bonito es un entierro Ir a verte al cementerio con una flor y un perro, con una flor y un perro Ir a verte al cementerio con una flor y un perro Ir a verte al cementerio con una flor y un perro Ir a verte al cementerio con una flor y un perro Ir a verte al cementerio con una flor y un perro Ir a verte al cementerio con una flor y un perro Ir a verte al cementerio con una flor y un perro Ir a verte al cementerio con una flor y un perro